El primer video oficial es en la cabina de la libertad del mundo entero Y luego se llama YouTube y Facebook Le mande la manda, le mande el globo Todos los manos, arriba, el globo, arriba El puño, arriba, se abraza, arriba Hey, 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 hey Chupa, 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 chupa No te mande el mando porque no se va a venir para mi No se chole sobre el peredora Andro Sobato, pelubo Todo mundo, las dos manos, arriba, las dos manos, arriba ¡Arriba! Ahora, soltando ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Empuga! ¡Empuga! ¡Englobo! ¡Empulo! ¡Cerveza! ¡Empulo! ¡Empulo! ¡Cerveza! ¡Saldarnos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 En el mundo 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 Cerveza En el mundo 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 En el mundo